Te invitamos a jugar con Juega Palabras. Hoy aprenderemos a jugar al Memorión de Rimas. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las tarjetas con las que vamos a jugar. Para jugar a las rimas, tenemos que seleccionar todas aquellas que tengan un punto azul. Luego debemos poner todas las tarjetas boca arriba y nombrarlas juntos. Serpiente, piña, iguana, manzana, frutilla, rinoceronte, niña y zapatilla. Esto nos permitirá tener significados comunes. Luego damos vuelta las cartas y las revolvemos. Ahora estamos listos para empezar a jugar. Es el turno de la primera jugadora. Da vuelta la primera carta, iguana. La segunda carta es una frutilla. ¿Iguana, frutilla, terminan igual? No. Entonces las dejamos donde estaban. Ahora le toca al segundo jugador. También debe dar vuelta dos cartas. Zapatilla, frutilla. ¿Terminan igual? Sí, muy bien. El jugador se quedará con esa pareja. Luego siguen jugando por turnos hasta que se acaban las cartas. Finalmente se debe hacer el recuento de las parejas acogidas por cada participante. En este caso fueron solo dos participantes, pero pueden jugar más personas. La primera jugadora juntó la pareja de palabras piña y niña. Ambas palabras terminan en iña. Su segunda pareja fue conformada por las palabras manzana e iguana. Ambas palabras terminan en ana. El segundo jugador juntó la pareja conformada por la palabra serpiente y rinoceronte. Ambas palabras terminan en te. Y también juntó la pareja conformada por las palabras zapatilla y frutilla. Ambas palabras terminan en iña. ¿Te gustó? Te invitamos a probar más formas de jugar.